Hola chicos soy TevitosGame pero me pueden decir Tevi el día de hoy les traigo el vídeo para hacer el boss de la expedición de santauri en automático está la de tanato lo voy a hacer para que ustedes lo puedan hacer en automático y no se tenga que estar todo el rato y clickeando ni con nada vamos a poner a saori, chundese, hachun, tanatos, orfeo y el último puede ser cualquiera chundese yo puse al pisi, mi pisi no tiene ni siquiera cosmo pero no es necesario nosotros lo que vamos a hacer vamos a poner la curación vamos a proteger a cualquiera aquí escondemos a chundese le damos el doble turno al pisi o a cualquiera que esté el último damos básico ponemos la serenata y atacamos, aquí vemos que nos marcó a saori entonces nosotros atacamos dos veces con pisi no hace nada de daño pero no importa, el daño lo hace tanato y orfeo entonces aquí en segundo turno nosotros vamos a darle el básico con saori aquí vamos a proteger a saori y aquí lo ponemos en automático con saori marcamos la curación, con chundese marcamos la tormenta, con hachun vamos a marcar el doble turno, con tanato vamos a marcar la segunda, con orfeo vamos a marcar la segunda y con pisi la primera va a dar lo mismo que vamos a hacer aquí vamos a dar un clic en pisi para que le de el hachun el doble turno y lo dejamos ahí solamente y ahí se van a hacer otra cosa, lo dejan hasta que termine recuerden que se gasta 20 de vitalidad y son 120 fichas por batalla aquí hay que tratar de hacerlo hoy día porque este boss como tiene harta vida todavía no creo que se vaya hoy así que todos saben que hay que aprovechar el otro, el de la espada donde salen varios personajes pero como ese no se va a hacer hasta mañana y esto se recarga durante el día, los 200 de vitalidad les recomiendo que hagan hoy día esto en automático como son 20 de vitalidad por batalla no se van a deshumbrar mucho como el otro al otro cual es el que son 5 de vitalidad y son como 40 peleas así que está súper fácil 40 o 20 peleas no me acuerdo y estos son menos así que ahí lo dejan automáticos van a hacer otra cosa, esperan un rato a que se muera solo y hay que hacer 10 millones creo que de daño para obtener a 120 fichas y con este equipo así en automático lo hacen de más como ven ahí el chundo se con la renacida ataca y le vuelve a proteger siempre el que tiene el ojo de etanato y eso es solamente es para que puedan cambiar sus premios, yo esto no lo hice ayer ni antes de ayer antes de ayer creo que sí, pero ayer no lo hice ahí la embarré porque perdí fichas como les digo lo del tomo azul, lo más importante en esta expedición de santuario es tratar de cambiar el tomo azul y después van por los diamantes puede ser o por las flores pero como debe ser el tomo azul, así que ahí van a hacer lo que tengan que ser, lo dejan ahí en automático para que le hagan, también puede ser con el autoclick pero esta vez no le pedí a mi amigo que me mandara un vídeo porque como es en automático es apretar un botón a cada rato solamente para iniciar la batalla y así se hace estos chicos, el bot de etanato en automático, si se van desbloqueando otros voces ahí también a lo mejor traigo alguna guía y les traigo para que lo hagan como siempre la guía en automático aquí ya nos quedan dos batallas, ahí como ejemplo el ojo de etanato, aunque etanato esté 1-1-1 el del frente igual pega harto con el ojo, nada más que va bajando de defensa cuando explote y todo ese tipo de cosas pero solamente el último personaje puede ser cualquiera, yo puse el piscis porque si ponen al chura dc igual se demora un poquito más porque acuérdense que el chura dc pega después cuando empieza la ronda y todo eso así que no es nada más que eso y tratando de hacerla ahora en la mañana para que se la recargue a lo mejor si la recarga a los 200 durante el día lo pueden volver a hacer a la noche pero con menos de 200 de vitalidad no lo recomiendo porque no se descanse de recargar la vitalidad está muy muy lento así que ahí lo hicimos como pueden ver hicimos ese daño tenemos las 120 fichas por batalla y como les digo hay que tratar de cambiar el tomo de habilidad y después hacer lo otro bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo y que les sirva si es así denle like, suscríbanse y compartan que me ayuda un montón y cualquier cosita me ponen en los comentarios alguna duda nos vemos en un próximo vídeo besitos besitos chao chao chau 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 chau